hola este es mi segundo canal de vídeo yo lo hice casi en 2023 este es mi primer vídeo en 2024 solo he hecho los primeros shorts y después ya me enteré que podía ser así este es mi celular este es mi cuarto como ven estoy grabando con un celular porque no te dejo que grabar están ustedes los que me ven van a poder ver y por eso hoy voy a hacer como ustedes se van a llamar yo ya lo he pensado mucho tiempo se van a llamar frisita o gatitos no les voy a llamar princesas un gatito si gatitos este vídeo lo voy a preguntar bye